bienvenidos fluido manos el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo demostrar la ecuación de continuidad de pronto ustedes están familiarizados con este concepto o una ecuación la cual es velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2 en este caso la ecuación de continuidad que les vengo a mostrar es más fundamental que la anterior que les acabo de mencionar puesto que esta ecuación de continuidad pretende que el fluido se conserve tanto en el espacio como en el tiempo por eso en esta versión tenemos una derivada espacial tenemos una derivada temporal que en realidad en este caso el operador nabla nos va a indicar una variación en las tres dimensiones espaciales x y y z esta ecuación de continuidad también la podemos escribir de esta manera puede que encuentres algunas de estas dos formas y durante este vídeo vas a encontrar cómo podemos llegar a una variación de esta ecuación de continuidad extensa pero no solamente el vídeo va a ser demostrar la ecuación de continuidad general para los fluidos sino que también vamos a demostrar la ecuación de fluidos para flujos incompresibles que en este caso se escribe de esta manera si no estás familiarizado con el concepto de la ecuación de continuidad o crees que te hace falta un poco de entendimiento físico de este proceso te invito a que veas este vídeo en el cual explico de una forma muy fundamental muy básica también cómo entender el principio de continuidad bueno para empezar a hacer esta demostración vamos a iniciar con el teorema de transporte de reynos en este caso se escribe de la siguiente manera en uno de los anteriores vídeos yo ya había mencionado cómo podemos llegar a esta ecuación qué significa este término de la integral de volumen y este término de acá de la integral de área que o de integral de superficie que prácticamente el significado es el mismo y haciendo una descripción pues tenemos la masa respecto al tiempo densidad la derivada de volumen en la derivada de área mi vector unitario y vector velocidad que en este caso es para las tres componentes y la densidad pero para facilitar esta situación y esta demostración vamos a utilizar esta versión que tenemos acá que prácticamente me indica que un flujo másico de la conservación de ese flujo másico que se da en un volumen de control tiene que ser igual a la sumatoria de los flujos másicos que están entrando menos la sumatoria de los flujos másicos que están saliendo y recordemos que un flujo másico pues tiene las unidades de kilogramos y segundos y nosotros podemos hacer esa conversión que tenemos acá si ustedes miran acá es densidad velocidad y área la podemos hacer de la siguiente manera de algo muy básico para entender cómo es que de flujo másico pasamos a densidad velocidad y área y es que las unidades de la densidad son kilogramos sobre metros cúbicos la unidad de la velocidad va a ser metros sobre segundos y el área va a ser metros al cuadrado que al realizar la manipulación de estas unidades nos va a quedar kilogramos sobre segundos y de esta manera podemos decir que un flujo másico es igual a la densidad velocidad por área pero esta fórmula que se tiene acá si ustedes se dan cuenta esta parte de la ecuación de transporte de Reynolds el teorema de transporte de Reynolds que está acá equivale a esta parte de acá que tenemos acá y recordemos que este vector unitario lo que está haciendo es dándome la dirección de esta velocidad si quieres entender un poco más el teorema de transporte de Reynolds te invito a que mires este video de cómo entender el teorema de transporte de Reynolds o el teorema de transporte de Reynolds de forma integral en cualquiera de estas dos vas a encontrar una gran ayuda para entender este procedimiento continuemos entonces con la demostración de la ecuación de continuidad ya que hemos fijado nuestro teorema de transporte de Reynolds y la versión que vamos a utilizar vamos a plantear un volumen de control en este caso lo vamos a plantear bajo la referencia de x lo vamos a plantear bajo la referencia de y y bajo la referencia de z y en este caso nuestro volumen de control va a ser un cubo porque es la geometría más fácil que podemos entender vamos a decir que tenemos un delta de x o un de x que es la variación que se da respecto al eje x un de y que es la variación que se da respecto al eje y y un de z que es la variación que se da respecto al eje z ahora lo que vamos a encontrar son flujos que van a ingresar y salir de este volumen de control en este caso vamos a tener un flujo que entra por esta cara que se tiene acá que por esta área que estoy señalando y va a entrar a través de la referencia x es decir por el eje x y va a salir vamos a suponer que va a salir por esa misma referencia y es decir que tenemos este mismo de acá quiero que noten que hay una diferencia en los subíndices y es que acá para la densidad y la velocidad entra en un punto de referencia x pero sale en una referencia delta de x es decir el cambio que se ha dado este cambio que se da delta de x que tenemos acá pero el área sigue siendo x ¿por qué razón? porque como hemos definido que es un cubo esta área que tenemos acá que estoy señalando acá va a ser exactamente igual a esta misma área que tenemos acá luego esa área va a permanecer constante solamente por conveniencia esto no quiere decir que no existan volúmenes de control que no cambien sus áreas respecto al de x, de y o de z solamente lo vamos a hacer de esta manera para conveniencia y quiero que tengan presentes que en este caso las áreas van a ser constantes luego vamos a tener otro flujo que va a ingresar por esta cara que va a ser respecto al eje y y va a evolucionar respecto al mismo eje y por esa razón tenemos acá un y delta de y y la misma situación el área de y no va a cambiar respecto a esta que está entrando o que está saliendo la vamos a permanecer constante quiero que noten que la velocidad de acá la eje en términos de u porque es velocidad respecto a x aquí vamos a tener velocidad respecto a y y en la componente vertical tenemos la misma situación una velocidad respecto a la componente vertical que inicia en una referencia z y evoluciona en un delta z en z más delta z que nos está dando esa evolución entonces prácticamente acá tenemos nuestro volumen de control y los flujos que vamos a utilizar ahora para hacer el tercer paso es un balance de entradas y salidas que vamos a utilizar la ecuación de del teorema de transporte de reinos que ya la describí y que los invito a que sigan viendo el video si no la tienen clara con esta ecuación vamos a hacer un balance y simplemente lo que tenemos que realizar es cuantificar y escribir en esta parte de la ecuación de la parte derecha es cuáles flujos están entrando y cuáles flujos están saliendo recordemos que estos son la densidad velocidad por área es un flujo másico y en este caso no tenemos el vector unitario que es n porque estoy asumiendo que los flujos son totalmente perpendiculares al área algo totalmente importante en esta implementación si ustedes notan este flujo que está entrando acá es perpendicular a esta área lo mismo para el flujo que está entrando acá por la componente vertical es perpendicular a esta área que se tiene acá y de igualmente al que está atrás cuando realizamos el reemplazo de esta parte de la ecuación vamos a encontrar que el primer término vamos a proporcionar que es este lo tengo acá en la parte de abajo es esto para el segundo término que está entrando al volumen de control lo tenemos acá y finalmente vamos a tener este de acá que es el otro que está entrando des en cuenta que todos son positivos precisamente porque esta sumatoria que tenemos acá son positivos pero ahora vamos a encontrar todos negativos y esta sumatoria va a quedar como si estuviera sumando solo negativos ¿por qué? porque son los de salida que tenemos acá está saliendo el volumen de control tenemos el otro que es de la componente y está saliendo por lo tanto es negativo y finalmente la componente vertical que está saliendo ahora vamos a identificar algunas variables antes de utilizar la ecuación que teníamos anteriormente en este caso tenemos la identificación de las áreas y el volumen la geometría da mucha importancia al estudio de fluidos y es importante tenerla clara antes de poder realizar cualquier reemplazo dentro de la ecuación en este caso voy a empezar con la geometría de acá que es el área de ax tenemos estas dos áreas y como yo lo había mencionado antes que es por donde está traspasando este flujo que se tiene acá y noten que es totalmente perpendicular me va a quedar que es dyz es decir que cuando hago la multiplicación de y por dz me da esta área que está dibujada en amarillo y es igual a la que está acá por esa razón les decía que ax no va a evolucionar va a quedar totalmente igual acá en la entrada y en la salida luego vamos a hacer la misma para la componente de y y vamos a tener que es dx dz si ustedes se dan cuenta acá es este dx por este z y es el área de un cuadrado en este caso que equivale a esos que estoy señalando y para finalizar con las áreas vamos a tener que es el área dx que es esta que se tiene acá dx por dy es decir este cuadrado que estoy acá delimitando corresponde al área z y ya creo que se han dado cuenta de que seleccioné mi volumen de control de forma de un cubo precisamente para que este análisis que estoy haciendo me ahorre la integral que se realiza en el teorema de transporte de reynos también para terminar con esta parte geométrica tenemos que calcular el volumen de nuestro volumen de control que en este caso pues como al ser un cubo es de x de y y de z y también vamos a tener una relación entre la masa y el volumen que ustedes ya deben conocer que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen ahora esta fue la ecuación que nosotros obtuvimos de nuestro balance que realizamos tenemos acá también la definición geométrica que establecimos y ahora lo que vamos a hacer es empezar a agrupar los términos que se correspondan al área en x al área en y y al área z entonces si empezamos tenemos el área x son estos dos términos los voy a poner juntos se encuentran acá aquí los estoy resaltando en amarillo vamos a agrupar las áreas en y que se encuentran estoy aquí agrupando desencuentra que el símbolo permanecen iguales los símbolos y agrupamos finalmente las áreas en z luego lo que vamos a hacer es factorizar sacamos las áreas de este grupo que tenemos acá áreas en x áreas en y y áreas en z y de esta razón nuestro primer término de la parte derecha toda esta parte de acá lo tenemos acá que fue factorizando a x tenemos este otro término acá factorizamos y está acá a y y al factorizar este otro tenemos el área z luego lo que vamos a hacer es reemplazar a x a y y a z y la masa de nuestro volumen de control que es esta que tenemos acá es esta misma de acá y esta misma acá se me olvidó ponerle acá el subíndice que indica volumen de control y la vamos a reemplazar por esta que tenemos acá que ya habíamos definido cuando realizamos eso nos queda el primer término de densidad por volumen en esta parte tenemos de y de z de x de z y de x de y luego el siguiente paso va a ser reemplazar esta parte de acá el volumen vamos a dividir cada término por de x de y de z es decir vamos a dividirlo por la definición del volumen y vamos a realizar vamos a hacer unas cancelaciones de variables entonces en cuenta acá tenemos nuestro primer término hemos reemplazado el volumen por esta parte de acá también dividimos por volumen el término de la izquierda de la ecuación hemos dividido todos los términos del lado derecho de la ecuación por de x de y de z que es la definición de volumen y en esta parte podemos cancelar de y de z cancelamos de y de z en esta parte cancelamos de x de z cancelamos de x cancelamos de z cancelamos acá de x de y de x de y también y sustituimos sacamos perdón este término de acá lo podemos sacar de la derivada ¿por qué podemos sacar ese término de la derivada? cuando realizamos cuando sacamos esto significa que estamos asumiendo que nuestro volumen de control no va a cambiar respecto al tiempo es decir que siempre va a ser igual normalmente lo que se busca en este asunto es definir un volumen de control bastante pequeño de tal manera que no sea necesario cambiar ese volumen es decir que no sea deformable en el tiempo es una suposición física importante que se debe realizar podemos hacerlo matemáticamente sacándola fuera de la derivada o desarrollando esta derivada cuando desarrollamos esta derivada lo que nos va a dar es que esto al ser constante la derivada de una constante va a ser cero y solamente nos va a quedar esta derivada que tenemos de acá pero pues para hacerlo rápido yo preferí sacarla dejarla de esta manera y cancelar los términos que se encontraban acá de la parte izquierda para que nos quede la ecuación de esta forma que tenemos aquí ahora con esta ecuación resultante que hemos hecho vamos a hacer una manipulación de símbolos esa manipulación de símbolos lo que significa es factorizar negativos si yo saco este negativo de esta parte de acá desen cuenta que menos por este menos me va a dar más es decir que estoy manteniendo el símbolo de acá es correcto menos por más me va a dar menos es decir mantengo el símbolo de acá esa misma situación la realicé para el tercer término de la ecuación de acá perdón el tercer término que es este y el segundo término que es este solamente dice esa manipulación y lo que vamos a hacer ahora es ordenar los términos de tal manera que en el primer término vamos a dejar el negativo en esta parte de acá y el positivo lo vamos a dejar de primero manteniendo este negativo que fue el que realizamos acá de manipulación hacemos exactamente lo mismo para el segundo término dejamos el negativo acá el positivo acá y mantenemos este negativo que habíamos manipulado anteriormente y finalmente en este paso hacemos exactamente lo mismo luego vamos a usar un concepto muy importante y es el concepto de derivadas recordemos que cuando les hablaban de este término de x de x más delta de x y x o de o y más delta y o de y y z más delta z prácticamente indica el cambio de la variable que está dentro del paréntesis que es decir la densidad y la velocidad lo que quiere decir es que esta que fue una posición inicial y esta podría ser interpretada como una posición final y dividida por la distancia o ese cambio que es ese de x me va a dar a mi un concepto derivado cuando tomamos un límite cuando tiende infinito esa de acá prácticamente me permite a mi escribir el primer término como la derivada de densidad y velocidad respecto a x menos la derivada de densidad de velocidad respecto a y y menos la velocidad y densidad de respecto a z que son esta parte que tenemos acá desencuentra que los símbolos permanecen iguales que son menos 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 tenemos acá desencuenta que la velocidad u v y w corresponden a x y y z y hasta este punto hemos llegado a una ecuación de conservación de continuidad pero quiero recordarles que nuestro objetivo no es dejar la ecuación de esta manera nuestro objetivo es dejarla de esta forma que viene siendo nuestro primer objetivo este viene siendo nuestro segundo objetivo que es mantener la ecuación como fluidos incomprensibles muy útil para resolver la ecuación de Navier-Stocks bueno como ya sabemos como lo dije desde el inicio del video este es el operador Navla lo vamos a definir que realmente me está indicando una derivada espacial en x, y, z y si ustedes se dan cuenta en esta parte de la ecuación tenemos un producto punto el producto punto entre dos vectores es la multiplicación y la suma que se está dando es esto mismo que nosotros tenemos acá solamente que aquí no es la suma de positivos sino que es la suma de negativos cuando un reemplazo por Navla lo que vamos a va a quedar es de esta forma la ecuación y des en cuenta que aquí me quedó mi vector velocidad por eso tiene esta barra o raya en la parte de arriba indicando que es un vector lo que hago es pasar todo el término al otro lado de la ecuación y logramos cumplir nuestro objetivo uno que era este que fuera igual a esta ecuación des en cuenta que está igual para cumplir nuestro objetivo dos lo que vamos a hacer es expandir la derivada espacial recordemos que para solucionar el producto o la derivada y un producto que se encuentre dentro de la derivada lo que hacemos es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero eso mismo voy a hacer acá que es lo que se tiene acá des en cuenta que cogí la derivada de la densidad por el vector velocidad más la derivada de la velocidad por la densidad aquí viene un concepto físico que es de flujos incompresibles y es que la densidad no va a cambiar en el espacio y no va a cambiar respecto al tiempo por ejemplo algún fluido incompresible es el agua el aceite la mayoría de los líquidos mantiene su densidad constante en el tiempo y en el espacio y esto hace que mi ecuación que tenemos acá me quede de esta manera y como esto es una multiplicación básica solamente paso a dividir por cero y me da como resultado mi objetivo número 2 es decir nuestra ecuación de continuidad para flujos incompresibles bueno fluidomanos espero que les haya gustado no olviden suscribirse en compartir el canal les recuerdo que en la parte de comentarios están los links de los otros videos que pueden necesitar para que pueden necesitar para comprender mejor este este video nos vemos en una próxima ¡Gracias!